Se iban tragando el polvo levantado De las patas del caballo en el que lo iban correteando Un R15 terciado en su espalda y en su cintura una escuadra No pudieron derribarlo Quien sabe que fue lo que pasaría Ya cayeron a su rancho más de veinte hombres armados Que los miró cuando casi llegaban Solo montó a su caballo y comenzaron los disparos La gente que empezó a escuchar los tiros Eran muy buenos amigos de aquel hombre de a caballo No iban a dejar que lo asesinaran De inmediato se activaron y empezaron a escoltarlo Se miraban como revolucionarios Un ejército a caballo y hasta los dientes armados Se imaginarán que esto fue en la sierra Traían camisa de manga y con los paraches cruzados Aquellos veinte hombres que se arrimaron Buscando al hombre del rancho con un pulpo terminaron No alcanzaron a dar muerte a ninguno Y eso que traían blindados fueron mejor los caballos El hombre de bigote arrancherado con sombrero embarachado Por ahí anda cabalgando No pudieron matar a aquel ranchero Resultó ser más certero que sus veinte pistoleros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!